A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, se trata de un Renault Fluence 2011 negro con un inventario 14BR90136, o es inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, la fascia la encontramos rota, fuera de posición, no presenta parrilla ni unidades de luces, el cofre en buen estado, el parabrisas en buen estado también. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, salpicadera en buen estado, sudo puerta con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado también. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra raspada, calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera con rines en buen estado, sudo puerta con cristales y espejo exterior en buen estado. La llanta fuera de posición, está dañada la suspensión, no presenta la salpicadera. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es automática, el tablero en buen estado. Los asientos en buen estado también. Asiento trasero, fuera de posición, pero están en buen estado. La cajuela no la podemos abrir, ya que no hay llave para ver su contenido. Tenemos el motor de la unidad, ahí vemos su batería. Aquí vemos la computadora. El radiador se ve en buen estado, al igual que el motor ventilador. Aceite de motor, marca buen nivel. 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 Gracias.